Este acto de hoy es con el motivo del lanzamiento de la candidatura a alcalde por este distrito de nuestro compañero, hermano y amigo, Dionisio y Batista Suárez, el cual le estamos dando todo nuestro apoyo para que él logre esa nominación a la alcaldía de este distrito. Pero la palabra con relación a ese lanzamiento se la vamos a dejar a él. A mí, como presidente de este distrito, me toca poner al tanto a las autoridades municipales y provinciales que hoy se encuentran presentes aquí. Nuestro distrito cuenta con un total de 34 colegios electorales, ubicado en 17 recintos, el partido nos ha encomendado una tarea, dos tareas, que la hemos cumplido a su totalidad, que es la reestructuración del comité municipal, la conformación de los comités de recintos, que lo hemos hecho y entregado totalmente, a pesar de la situación geográfica de esta zona, que el 70% de este distrito es rural, donde tenemos, hacemos frontera con por lo menos dos provincias del país. Por ejemplo, por Singuelos y los Guayuyos, unimos con lo que es la provincia María Trinidad Sánchez, en Agua, con la Luna de Coto y la Guasarita, unimos con Castillo, pero con la Cabulla y Montenegro, unimos con Pimentel y la Guara. Es un trabajo muy largo, la zona es rural, una zona difícil de penetrar, pero no tanto a eso y a la ayuda de los compañeros que me acompañan, hemos logrado ese trabajo que el partido nos ha encomendado hasta ahora. Hemos cumplido, hemos logrado, creemos que estamos al 100%, con un poquito más, porque no creo que en la provincia hayan 3 o 4 municipios o distritos municipales que ya hayan terminado el trabajo y que también estén lanzando su candidatura a la alcaldía. Nosotros hemos cumplido con el trabajo que les señalé y también estamos lanzando nuestra candidatura a la alcaldía de este distrito municipal. El muñeco está listo, el mono está en la pista. Le toca a ustedes poner el muñeco a caminar y el mono a bailar. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Compañero licenciado Siquio ONG de las Rosas, presidente provincial del PRD, presidente de las 14 provincias del Cibao de nuestro partido. Compañero Pedro Alfonso Rosario, presidente del PRD en este distrito municipal de la Peña. Compañero doctor Darío Oleaga, presidente ejecutivo del Comité Municipal de San Francisco de Maturís. Vicepresidente del Comité Municipal, compañero Sanabio González. Compañero doctor Heriberto Magallanes, subsecretario municipal y precandidato a diputado por la provincia de Duarte. Compañera Paloma, de la dirección de este distrito municipal, de la dirección política. Representa a la juventud y la mujer. Compañero Oblín Acosta, secretario electoral del PRD en San Francisco de Maturís. Compañero Andrés Matías, nosotros le llamamos el Loto Quiz. Y de toda la organización del distrito municipal de la Peña. Y con un fuerte aplauso, el saludo especial para el compañero Diony Batista Suárez. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor, en esta tarde, para nosotros, esta tarde es histórica. Estamos introduciendo, estamos iniciando un proceso que nos dirige al próximo torneo electoral, que será el próximo 2020. Precisamente, el domingo 16 de febrero, el electorado de todo el país acudirá a las urnas a elegir sus autoridades municipales. Ha correspondido, en esta ocasión, al distrito municipal de la Peña acudir el próximo 16 de febrero, tercer domingo de febrero, a las urnas a elegir a uno de sus hijos, a un joven emprendedor, a un joven afanoso, trabajoso y preocupado por su comunidad, por las comunidades que conforman este distrito municipal. Haremos ese día, alcalde, al compañero Diony Batista Suárez. A los hijos buenos que premiaron. Y Diony es un hijo bueno de esta comunidad de la Peña. Y a nosotros nos consta. Y nosotros le hemos dado seguimiento a su trabajo político. Y nosotros queremos decir que tiene para convertirse en el próximo alcalde de este distrito municipal, el apoyo de la dirección provincial del Partido Revolucionario Dominicano, el apoyo de la dirección municipal del Partido Revolucionario Dominicano, y el apoyo del presidente del PRD, el compañero de Ingeniero Miguel Vargas. Estamos en un momento crucial de la política dominicana. Estamos en una co-cultura especial, en la que el PRD se dirige a un proceso electoral donde se ha convertido en la llave del triunfo electoral para las próximas elecciones. Y eso nos da la oportunidad de impulsar a nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres a los cargos electivos. Y estos hombres y mujeres se han ido lanzando, han ido procurando el apoyo de su gente para lograr estos propósitos. Unos que ya han desarrollado un liderazgo y han construido, han construido un aval, un afianzamiento con la gente de su sector, de su comunidad. Y Diony es uno de los hijos aventajados de esta comunidad, que merece el apoyo y está logrando que mucha gente se involucre en el propósito de convertirlo en el próximo alcalde de la Peña. A nosotros nos da mucha satisfacción que una parte importante de la concurrencia en esta tarde, aquí en este club, donde lanzamos a Diony como candidato, como precandidato del PRD, haya la presencia de muchos jóvenes y mujeres. Hay una diversidad entre jóvenes, mujeres y adultos en la participación aquí. Y es una representación genuina de la sociedad de este Distrito Municipal de la Peña. Y eso es una señal importante de que este joven, que le voy a decir, es un joven con decisión firme, y yo lo felicito por la decisión de Diony, porque en estos momentos, muchos se quedan analizando y pensando si aspiran a una posición. Otros son más arrojados, más atrevidos, más decididos, como el caso del compañero Diony, a quien felicito por la decisión de lanzarse en esta tarde a buscar los votos para ser el próximo alcalde del Distrito Municipal de la Peña. Desde el Cercado, La Bajada, Chinguelo, Dichoso, Ramonal, Pontón, Natalarga, de Majagüar, y todas las comunidades que conforman este Distrito Municipal, ya lo decía el compañero presidente del partido, aquí hay 34 colegios electorales en 17 recintos electorales, pero eso está distribuido de manera accidentada en una geografía de este Distrito Municipal que no es de fácil acceso y de fácil trayecto. Por tanto, el candidato, el aspirante que tiene que ir a cada una de esas comunidades tiene que hacer un gran esfuerzo, tiene que tener una gran decisión y tiene que tener, sobre todo, una gran voluntad por servirle a su comunidad. Y en ese caso, el compañero Diony Batista está adornado de todas esas cualidades que lo hacen merecedor de ser el próximo alcalde de la Peña en las elecciones de febrero de 2020. Compañeras y compañeros, nosotros les pedimos a ustedes que se constituyan en un equipo de trabajo que identifiquen el recinto electoral, el colegio electoral en el que votan, que le inviten a su familia, a sus allegados, a sus vecinos a acompañar a Diony en este proyecto triunfador hacia las próximas elecciones. Yo estoy seguro de que esta comunidad no se va a arrepentir de lograr un alcalde con tanto deseo de trabajar y un doliente de una comunidad tan laboriosa como esta comunidad de la Peña. Y estoy también convencido de que va a contar con el apoyo de todos nosotros para que haga la mejor gestión de municipal que haya podido hacerse en este distrito municipal. Así que agradezco la presencia de ustedes aquí hoy y agradeceremos también la decisión y la voluntad de acompañar a Diony en este trayecto hasta el 16 de febrero del próximo año donde lo convertiremos en el próximo alcalde de esta comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al compañero Jorge Peña que ha tenido estas palabras presidente de la dirección municipal del partido revolucionario dominicano en San Francisco de Macorís. Presento en este momento a un gran batallador Compañero licenciado Jorge Peña presidente del partido revolucionario dominicano en el municipio de San Francisco de Manto Reyes. Compañero Pedro Alfonso presidente de nuestro partido aquí en el municipio de La Peña del distrito de La Peña. Compañero Darío Oli la compañera Pagoma Sanabio el Magallanes lo que fue y todos ustedes. Miren me llena de satisfacción estar en este acto. Yo creo en la juventud y Dios es un digno representante de la juventud. Por eso va a ser un candidato exitoso y va a ser el próximo alcalde del distrito de La Peña. hoy prácticamente nuestro lanzamiento hoy es el anuncio de sus aspiraciones de lanzamiento nos vamos a hacer cargo todos nosotros los que estamos aquí en otra ocasión cuando lo estemos lanzando oficialmente como candidato pero él tiene toda la posibilidad de llegar y me voy a referir a la expresión del presidente del partido Pedro Alfonso porque para ganar unas elecciones primero se necesita un partido organizado y la actual dirección de La Peña ha organizado el partido como lo dijo su presidente porque formó su dirección y cumplió cabalmente con lo más importante para las elecciones que es con los 17 recintos electorales y los 34 colegios electorales eso es un partido que tiene los dirigentes y la estructura para competir y ganar unas elecciones y lo otro lo complementa el candidato un joven decidido un hombre de servicio un joven con experiencia porque él trabajó conmigo en la dirección de migración y demostró ser un empleado eficiente y de servicio entonces con un partido como hemos expresado y la voluntad de un candidato Dios mío el gallito será el próximo síntico del distrito municipal de la otra cosa que quiero destacar aquí yo veo un ambiente muy equilibrado de mucha juventud muchas mujeres si lo aquí presente en el anuncio de las aspiraciones de mi hombre abrazan este proyecto como le garantizamos nosotros que nosotros como dirección provincial lo vamos a abrazar cuando llegue la propuesta cuando vendamos cuáles son las condiciones de Dios mío nosotros vamos a hacer de la candidatura de Dios mío con el apoyo y el compromiso de todos ustedes los que están aquí presentes una candidatura triunfal así que yo quiero comprometer a los que han venido voluntariamente no solamente que hayan venido a este evento sino que ustedes creen en el compromiso y que la dirección de aquí lo vaya registrando como activista de esta candidatura porque trabajando participando vendiendo la candidatura es que se gana trabajando es que se gana y esta dirección de la peña junto al aspirante han dado a demostrar que son dirigentes que cumplen con su compromiso que están prometidos con la historia de la peña y vamos a formar ese grandioso equipo que le va a dar ese triunfo estos son los comienzos porque todavía nuestro partido no ha arrancado nosotros somos un partido que vamos en este proceso de una manera muy interesante todos nos quieren todos nos buscan todos quieren que nosotros sean su aliado pero nosotros en este momento estamos en condiciones no solamente aquí en la peña en la mayoría de la parte del país de lanzarnos solo si es necesario pero si también la alta entancia del partido analiza y podemos hacer una alianza que favorezca al país y el crecimiento del partido por ahí también a menarero así compañeros que la cancha es nuestra a trabajar y el compromiso que nos vamos a dar con Dios mío para que el gallito nos prometemos como síndico del distrito de la peña gracias compañeros muchísimas gracias al presidente provincial del partido revolucionario dominicano licenciado Buenas tardes a todos buenas tardes a cada uno de los que hicieron el esfuerzo por estar aquí a la mesa principal y a esa juventud que se refiere Jorge Peño Mendoza nuestro presidente municipal el licenciado NG de la Rosa le dijo en sus palabras que yo espero que ustedes la hayan analizado aquí no venimos a decir que en el día de hoy en el mercado electoral de la República Dominicana todo está definido si yo como buen político le ha alejado a cada uno de ustedes en el suelo una cácara de guineo para el que quiera que rebale con esa cácara de guineo en este mercado electoral ya no existe el doctor José Francisco Peña Gómez lamentablemente para mi el político más acabado con más sentimiento y con mejor proyección para haber sido el mejor presidente de toda la historia pero tampoco existe un javier pero tampoco existe un profesor Juan Bosco ya la fortaleza de hombres como Leonel Fernández tan guesmada y la fortaleza de un hombre como Danilo Medina por respeto a la constitución ya no va la ABC Marketing la CISA Bisher Centro Económico del Cibao Centro Iberoamericano de Gobernabilidad la Administración Pública Cibó el contacto directo de consultado CPI Latinoamérica el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados en Mercaderio y Expuesta la Latin Insight la Mark Pay Mercadeo Cuantificó Bergasa New League la Ritcher ninguna han dicho seriamente que se le han presentado que aquí hay una ganada con un partido político todos tienen que mirar hacia abajo todos tienen que mirar aquel que tiene un voto aquel que tiene un 2% aquel que tiene un 3% y el PRD hoy en la GAL nos tira ahora mismo un 10% camino cuando terminemos con un 20% o sea que nosotros somos los que vamos a decidir quien es el que va a governar no solo en la Peña sino en la Presidencia de la República eso no va a dar a vosotros una visión de arrogancia de perdón de arrogancia no sino de deseo de que un hombre como Dionis hoy haya decidido decir si yo quiero participar pero también junto con Dionis aquí en el municipio llevamos también un candidato alrededor es un hijo de aquí que es nuestro amigo Pedro Alfonso también en San Francisco Macorí llevamos un hombre que son muchos los niños que han nacido con su mano que es el doctor Marayá de Caspira Diputado o de un Obligacota también que aspira a Diputado o sea el mensaje es el siguiente ustedes de la juventud pueden irse con la siguiente línea política hoy con los recintos electorales organizados con los colegios electorales en mira de hacer un trabajo político Dionis próximamente será aquí con los acuerdos electorales nacionales el próximo síndico de la peña y hoy lo presentamos aquí con un discurso de bienvenida que le va a decir a ustedes cuáles son sus aspiraciones con ustedes nuestro amigo y compañero Dionis Batista Suárez adelante Dionis muy buenas tardes compañeros amigos de la prensa y público en general primeramente quiero darle la gracia a Dios todopoderoso por tenernos a todos aquí reunidos en esta hermosa tarde también quiero agradecerle a mi familia y a cada uno de ustedes por venir a manifestarme todo su apoyo quiero agradecer también a la alta dirección municipal de nuestro partido a nuestro presidente el licenciado a nuestro presidente provincial licenciado Siquión Eje de la Rosa al licenciado Jorge Peña presidente municipal a nuestro presidente municipal y compañero de partido nuestro candidato reidor compañero Pedro Alfonso Rosario a nuestro compañero doctor Heriberto Magallanes precandidato a diputado nuestro compañero Andrés Matías que nos honra aquí esta tarde con su presencia también quiero saludar quiero agradecerle a nuestro compañero Oblín Acosta encargado de asuntos electorales de nuestro partido y precandidato a diputado también a la encargada de la juventud Paloma Paula y nuestro compañero Zenobio que también ha dado cita aquí apoyándonos pero también quiero agradecerle a nuestro presidente de nuestro partido el ingeniero Miguel Vargas Maldonado que es el mejor canciller que hemos tenido todos los dominicanos ya que ha puesto a volar nuestra bandera por más de treinta países sin la necesidad de un desado pero aún más quiero agradecerle a ese líder a mi papá político el hombre más bondadoso el político que repete y cumple todos los acuerdos el licenciado Luis Ernesto Camilo para él quiero pedir un fuerte aplauso también quiero agradecer y quiero pedir un fuerte aplauso para el síndico de Zenobio que acaba de hacer entrada el señor Jorge señoras y señores en esta tarde hemos venido a presentar este proyecto político de hoy 2020 para la sindicatura de la Peña es un proyecto que de ahora en adelante se llamará el candidato que quiere la gente porque un candidato no se hace con eso se nace la política es la vocación también quiero decirle a todos los aquí presentes que nuestro partido revolucionario dominicano tiene las puertas abiertas a todos aquellos jóvenes simpatizantes y dirigentes que quieran entrar en esta tarde señoras y señores no he venido a criticar a ningún adversario político porque como dicen por ahí el que está ganado no pelea esta es una sindicatura con propuesta de la cual quiero presentarles algunas de ellas construiremos el puente sobre el río que comunica la comunidad de Ramón con la Peña también construiremos el puente sobre el río que comunica la comunidad de Patado con la Peña y el puente y el puente que comunica la comunidad de la Camulla como terreno repararemos todos los caminos vecinales con sus encaches de piedra en la zanja vamos a trabajar con el deporte haremos canchas deportivas y repararemos los plays haremos una contribución mensualmente a las iglesias pondremos servicio wifi internet en todas las escuelas en los parques que los estudiantes de media de básica y universitario puedan realizar su tarea daremos ayudas sociales a envejecientes viudas madre soltera que lo necesite haremos visitas o empresas en todas las comunidades para conocer sus necesidades daremos transporte gratis a los estudiantes del liceo de la Peña que comunican pontón casa vieja llave entre otras comunidades y la más importante de todas señoras y señores vamos a preparar definitivamente el servicio de agua potable en la Peña aplausos señoras y señores algunos de los aquí presentes se preguntarán y de dónde saldrán todos esos recursos para esas obras y yo le digo esos recursos salen de los dos millones de pesos que recibe ese ayuntamiento mensualmente de la liga municipal de la liga nacional dos millones de pesos multiplicado por 12 meses que tiene un año ascienden a un monto de 24 millones esos 24 millones de pesos multiplicado por cuatro años de gestión ascienden a un monto de 96 millones de pesos con ese dinero es que vamos a resolver todas esas obras que yo le acabo de plantear compañeros y compañeras quiero decirle quiero decirle compañeros y compañeras como dijo ese libertador de la patria Juan Pablo Duarte no hay marcha atrás aprovechemos el tiempo que no hay fuerza alguna que cambie la voluntad de un pueblo cuando esto se propone ser su arquitecto de su propio destino y hoy la peña dijo ya que Dios es el que va la peña dijo ya que Dios es el que va muchas gracias muchísimas gracias al compañero de hoy esta palabra que ha tenido con nosotros esta palabra ha sido la palabra no hay es que no hay no hay que no hay